que tienen que ver con las preguntas que todos los papás se hacen, ¿no? Hay que arrancar un día 21 de febrero, como nunca ha pasado esto, ¿cómo están los chicos? ¿Cómo están los padres? ¿Cómo están los que comienzan con trayectorias débiles? Todo eso se lo vamos a preguntar a quien ya tenemos con nosotros, así que la presentamos a ella, Nancy Caballero, psicopedagoga, ¿cómo estás? Hola chicas, ¿cómo estás? Muy bien. Y creo que es más que nada más psicológico que psicopedagógico, esta primera parte, ¿no? Que es correctar las vacaciones, porque de alguna manera la diferencia quizás es una semana, porque además tienen del 21 al 25 debe ser, y después viene el carnaval, o sea que prácticamente la diferencia son unos días, pero psicológicamente uno piensa que febrero todavía son vacaciones. Exactamente. Esto puede parecer una tontería, pero a los chicos que de por sí ya han perdido hábitos de estudio, sentarlos a estudiar, hacerlos ir a la escuela en esta semana va a ser difícil. Y va a ser difícil no porque sean caprichosos, sino porque hay que adaptarse de golpe a esto. Esta semana, que sería el 10 hasta el 21, que es para los chicos con trayectorias débiles, creo que los papás tenemos que darle muchísima importancia, porque debido al que el primer año fue totalmente virtual, el segundo año fue virtual y presencial porque dependía, nos encerraban, nos abrían, se enfermaba la maestra, se enfermaba un compañerito, etc. Entonces ese hábito se ha ido perdiendo, ya está. Se han despistado mucho los chicos, a pesar de que lo del GEM es buenísimo, porque los papás pueden verlo en el teléfono. Y yo lo que he observado es que hay muchos chicos que no están ni seguros qué es lo que deben ir a reforzar. Entonces yo les recomiendo a todos los papás que el día 10, si pueden acercarse con los chicos a la escuela, aunque no entran, digo, pero llevarlos, acompañarlos, preguntar dónde pueden consultar, porque veo que hay mucho desborde a nivel de qué es lo que tengo que hacer. Claro, y también pienso, por ejemplo, en ese chico, que de repente él tiene que retomar las clases antes, pero sus amiguitos no. También deben sentir como una inseguridad. Muy verano todavía, muy de vacaciones. Y también eso de por qué mamá, yo no, porque creo que un chiquito todavía no entiende por qué tiene una nota débil o por qué tiene que pensar antes si sus amiguitos todavía siguen jugando. Y esto es importante porque tal vez también la gente de la DG puede replantearse lo que significa los últimos días de diciembre, que también son calurosísimos, son terribles, pero el chico ya viene en el ritmo. Entonces, viste que las clases terminan el 10 de diciembre, pero ya el 30 hay que entregar planillas y todo, entonces con lo cual el 30 de noviembre... De hecho hay muchos chicos que faltan las últimas semanas. Porque al cerrar las notas... Tal vez terminar con la totalidad del 30, y todos estos chicos que han tenido trayectorias débiles, seguir solitos hasta el 10, solitos, que es 4 o 5 chicos, cualquier docente con 4 o 5 chicos puede, le puede rendir mucho más y no porque solamente esté en 4 o 5, sino porque sabe exactamente qué necesita cada uno. Entonces, particularmente este comienzo de clases va a ser extraño. Y si me permiten un momentito, es un año de virtualidad, de encierro, que no sabíamos por cuánto tiempo era. Acuérdense el 2020. Sí. Entonces los chicos fueron una semana de clases, luego volvimos y todos contentos, porque era una extensión de las vacaciones. Claro. Y después ya empezamos a hacer de comer y a estar en pijama, y después había que hacer tareas, y los papás se enteraron que no era tan fácil hacer trabajar los chicos, y los papás a su vez tenían que trabajar también. Eso complicó y al mismo tiempo enriqueció el vínculo escuela-padre. Se valoró, ¿no?, también el labor de la docente, me parece. Totalmente, ahí se dieron cuenta, y realmente los docentes se pusieron todo esto al hombro. ¿Qué ocurrió? Termina el 2020 sin presencialidad. Empieza con presencialidad, después te acordás que nos volvieron a encerrar. Yo creería, si Dios quiere, no pasa nada nuevo, no viene la cuarta, la quinta, la quinta, la sexta ola, que este año ya va a ser de corrida. Más normal. Entonces creo que los papás, que deben estar queriendo matarse, los que se tienen que volver a vacaciones, un montón de cosas más, y los entiendo, yo creo que lo que teníamos que hacer es bajar un poquito, y empezar a hacerle ver a los chicos que las vacaciones todavía continúan, para los que no tienen trayectorias débiles, que las vacaciones luego terminan, pero al mismo tiempo al principio, es poca la tarea, es más organizar las cosas, etc. O sea, tendría que ir, por lo que vos decís, como una charla previa con ellos. Totalmente, pero sobre todo los papás calmar. Para ir preparándolos psicológicamente. O sea, lo primero que el mando no le pasa. El papá dice Teresa, ¿viste? El papá dice, no, me tengo que levantar temperano, ya tengo que correr con horarios, que por ahí eras un poquito más. Y también comprar usis, ¿viste? Todo eso que también... Yo estaba pensando que el 21 nadie ha cobrado. Nosotros para el hogar de Cristo juntamos, armamos mochilas para los chicos, no el campo de papas. Y a esta altura, obvio que tengo cuatro, creo en total, o cinco. Y toda la gente te dice, cuando cobre, te traigo, porque la gente es muy generosa y realmente dona mucho. Claro, yo decía, el 21 no van a usar los chicos los primeros días con un cuadernito y ya está. Pero el chico, anda a explicarle a un nene de seis años, que va a empezar las clases sin su mochila nueva, etc. Entonces, ¿qué les pido a los papás? Parte, mochila, uniforme y otro tipo de cosas. Y por favor no leemos la inflación, porque empezamos a llorar todas. Va a hacer una terapia de grupo. Entonces, ¿qué les sugiero yo a los papás? Todos los años yo les sugiero cuestiones que son pedagógicas, cómo retomar, cómo hacer actividad. Este año les sugiero otra cosa. Si nosotros nos ponemos la cabeza en funcionamiento, la pandemia ha sido terrible. Y nosotros nos tenemos que seguir cuidando muchísimo. De hecho, yo les decía que estoy haciendo todo por Zoom, que vine porque sé que ustedes tienen todo hipercuidado. Te agradecemos un montón que estés acá con nosotros. Por favor. Pero quiero explicar algo. Nosotros vamos a tener que aprender a convivir, porque ahora es el coronavirus y mañana será otro bicho. Pero la realidad es que tenemos que súper cuidarnos, pero al mismo tiempo volver a la vida normal. ¿Qué sería volver a la vida normal con los niños? Hacerles ver que van a volver a ver a sus amigos, que van a conocer a su señor nuevo. O sea, todas esas cosas que sí les van a gustar. Y al mismo tiempo hacerles ver que vamos a comprar todos los útiles después del carnaval, quizás, porque ahí vamos a saber qué es lo que necesitan, etc. Es decir, ¿viste cuando vos sos chiquito? La vida tiene que ser en blanco y negro. Nosotros nos hemos acostumbrado a involucrar a nuestros niños en los problemas. Por un lado queremos cuidarlos y por el otro lado... Queremos hacerlo partícipe de la familia. Pobrecito, ¿saben hasta cuánto gana el padre? Entonces la idea sería que nosotros, que somos los adultos, los adultos referentes, los calmemos. Y le digamos, mira, no, tu maestra tiene que entender que yo no voy a cobrar porque a mí no me paga. El pobre chico que iba a ser el mediador. Pero aparte ni siquiera la maestra, porque viste que la maestra... La maestra es una decisión del gobierno provincial. Esto de al revés, bajemos los decibeles. Y mira, la señora sabe que nosotros vamos a comprar las cosas después del carnaval. A la señora le vamos a preguntar exactamente qué necesita. Es decir, mira qué distinto. Que el planteo es el mismo. El paisaje es el mismo. Nos cambiamos de ventana. Y ahí sí va a ser más fácil decir, bueno, el que tiene la trayectoria especial, en lugar de decirle, soy un burro, mirá, tenemos que... Eso me gustaría preguntarte. Por ejemplo, Nancy, que le hables a esas mamás o a esos papás que están viendo ahora que su hijo tiene que retomar antes la clase por su nota baja. Y que por ahí se sienten frustrados como papá de decir, ¿por qué mi hijo tiene que volver ahora? O preocupados por la parte del estudio de los hijos y capaz que entiendan esto que decís vos, que la pandemia dejó secuelas, que no significa que tu hijo no le vaya bien en el colegio, sino que tiene que ver por otro lado, por la parte psicológica. Como que dejemos tranquilos a esos papás. Esos papás están sufriendo porque quieren que sus hijos les vaya bien, pasen de grado, estén con sus compañeros. Es decir, no están sufriendo porque deseen que su hijo sea mañana... El presidente, el abogado, que descubra la cura de... Ellos quieren ver felices a sus chicos. Entonces yo lo que les trataría de transmitir es esto. Ustedes saben que yo hablo mucho de resiliencia porque es de lo poquito que yo sé. Y esto es importante. Esto que te fue mal es un aprendizaje. ¿Por qué fue? ¿Por qué te olvidaste de anotar las tareas que tenías que hacer? Porque si estás en secundario se te fue que tenías inglés solo los viernes. Es decir, busquemos el por qué para que ellos sepan y puedan corregir. Pero a partir de eso, listo. Nos ponemos las pilas ahora y aprendemos. Porque esto es nada. Es un obstáculo. Chicas, ustedes cuando trabajan todo sale como ustedes esperaban. No, claro que no. Entonces, y cuando ustedes llegan acá yo se lo digo todo el tiempo a mis chicos del hogar. Cuando yo llego nos tiran papel picado y dicen bienvenida Nancy. Vos llegáis y te dicen buenos días. Mirá, hay este problema, está el proyecto, tenemos la reunión. Entonces, que ellos se acostumbren a que a veces van a llegar y la maestra los va a saludar muy bien y otras no tanto y que van a tener problemas. Bueno, lo mismo ocurre con las tareas. ¿Cuál es la diferencia? Que los chicos han perdido, esto es importantísimo, tienen bajísima tolerancia a la frustración. Uy, es tremendo. Terrible. Hacen un bollo cuando les ponen una mala nota, hacen un bollo y tiran la... En lugar de fijarse cuál es el error para corregirlo. Entonces, hacerle ver que el error te hace crecer. Y que te lo vas a encontrar toda la vida también. Claro. Pero además, fíjate que bueno, porque te fue re mal en inglés. Pero resulta que ahora, como hemos retomado lo de inglés del año pasado, este año vas a estar hoy en matemáticas. Entonces, yo les pido a los papás que pensemos algo. Ustedes tienen niños chicos, ustedes saben que la primera semana de esa adaptación, que hacen los bebés, los chiquititos que los llevan unas horitas, el papá dice por una hora, que voy a venir, etc. Y sin embargo, si no hacen esa adaptación, el niño llora todo el año. Claro. Es acompañado. Entonces, es una inversión para que el niño entienda que el papá va a volver, que no lo va a dejar ahí. Bueno, en los chicos más grandes, yo estoy hablando de jardín de infantes hasta que empieza la universidad, lo que los chicos necesitan es entender que este es un pasito a paso. Sí. No me voy a asustar, no me voy a amargar y sí me voy a ordenar. Porque si yo tengo que estudiar e ir a la escuela de las 8 a las 12, y tengo una tarea, es mejor comer, hacer la tarea, pero después de la tarea seguir de vacaciones. No, y sabés que los papás también involucrarnos con la tarea de los chicos, por ejemplo, no sé, depende de la rutina y el horario en casa que tengan, pero por ahí dedicarle una horita, bueno, cómo te fue, qué te dijo la seño, qué te cuesta, claro, escucharlos, una horita nada más que eso capaz que les puede ayudar un montón. Capaz que no, yo siempre digo que los papás hablábamos, 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 y la verdad es que a veces los chicos lo que necesitan es que los escuchen. Entonces, yo sí sugiero que de acá, hasta que ya estén bien en actividad, que será día 10 de marzo, que nosotros hagamos que los chicos sientan que están empezando la escuela, pero siguen siendo una escuela todavía tranquila, ningún profesor les va a pedir que se pongan a investigar o hacer tareas ya de profundidad. El tema es levantarse temprano, todo eso, eso es un aburrimiento, pero yo les sugiero algo, si lo hacemos bien en estas semanas, yo sé que esos chicos se van a volver a adaptar y tenemos que volver a esa normalidad con muchísimos cuidados, pero que los docentes ya están más que capacitados. Última pregunta, ¿te parece bien a vos que los chicos con trayectorias débiles tengan que empezar antes a diferencia del resto? Me parece bien que se los adecue, ¿por qué? Porque el chico, hay materias sobre todo que son espiraladas, como inglés, como matemáticas, como las lenguas, que vos si te perdés acá, cada vez te perdés más. Quizá en historia no sabes este tema, pero el siguiente sí. Entonces me parece bien. Yo particularmente no lo hubiese hecho a esta altura del año, quizá lo hubiese hecho, en primaria estoy hablando, en todo el final, quizá lo han hecho y no alcanzó. Entonces me parece bien que les den unos días más. Quizá hubiese sido mejor que empezaron el 21, los chicos que tenían trayectorio, pero no sé por qué el calendario es así. Sí sé que ni ustedes, ni yo, ni los docentes podemos modificarlo. Hay que adaptar si no queda otra. Eso se llama proactividad, con lo que tengo que hago. Perfecto, clarísimo todo. Nancy, muchísimas gracias por todo. Esperemos que todos los papás hayan tomado nota, todos de alguna manera tomamos nota. Sí, yo me iba quedando lo de los útiles, de eso decir, bueno, esperemos que termine el carnaval y compramos, me parece un dato de color tremendo. Gracias.